Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos las novedades que ha dejado la tormenta. Bueno, tuvimos voladura parcial de dos techos. ¿Voladura parcial? Sí. Uno en la zona cerca del Paseo de Cactus, y el otro en el barrio Bernabé. Después tuvimos, hubo varias zonas sin luz, el barrio Refinería, Toyota, Colonia, Ruta 9, Acceso, Portela, Coloma, y algunos lugares más puntuales dentro de la ciudad. Que trabajaron rápidamente las cuadrillas de Edén, y el primer lugar que se restableció fue el barrio Toyota y el barrio Refinería, y parte de la colonia que también estaba sin luz. Y hasta las 3 y media de la mañana estaba buscando, haciendo el recorrido de la línea para ver dónde está afectada la ruta 9. Ajá. ¿Se sabe qué fue, Oscar? Si fue un corte de un conductor eléctrico. Corte de cables. En el barrio Refinería y Toyota fueron cortes de cables. Ajá. Y los otros lugares, a las 3 y pico que terminó, paró la cuadrilla que estaba trabajando y reanudaba a las 5 de la mañana para buscar, fundamentalmente, la zona de Portela y Coloma. Yo había tenido información de que en calle Pringles, al mil, también había caída de cables de alta tensión, me decían en esa zona, ¿puede ser? No, no. No había... Pueden haber caído cables, pero no se vio afectado. Ajá. Oscar, y después, después que habían caído, por lo menos una farola, sabíamos en la esquina de Colombres y Boedo, creo. Sí, Colombres y Boedo, una farola que quedó colgada, y, bueno, el alumbrado público estuvo trabajando y la dejó a un costado y, bueno, hoy la iban a reponer. Ajá. Después también estuvo sin luz la Plaza Colón, que estuvieron hasta tarde tratando de ver si le podían recolecer el servicio a la gente del alumbrado público. Porque también, uno de los problemas, no sé, a mí se me dio en mi cuadra, por ejemplo, que yo en mi casa tenía servicio eléctrico, pero no había iluminación en la calle, digamos, se había interrumpido el alumbrado público. Correcto, porque el alumbrado público trabaja por conectores que están sectoriados. Ajá. Por ahí, el alumbrado de tu casa, no sé dónde estará exacto el conector que es el que maneja todo un determinado sector. Oscar, ¿qué otro reporte tuvieron? No, no, eso es lo que tuvimos. Gracias a Dios no hubo más. Ahora estoy esperando que me pasé en el informe de la Estación Meteorológica de Gamián para tener efecto a las velocidades de viento. Pero estimativamente tuviste algún dato de a cuánto alcanzó el viento? No, porque hubo momentos que con el corte de luz y demás no teníamos servicios de internet para comunicación. Qué bárbaro. Pero realmente fue muy fuerte la tormenta, ¿eh? Fue muy muy fuerte. Yo te puedo decir que sí porque uno de los, el techo de armadero que se vuelve es el mío. ¿Uno de los techos es el tuyo? Sí, es la parte nueva del comedor nuevo. Te digo, las chapas tienen ocho metros y medio y la levantó y las tiró a la calle como nada. Oscar, ¿y cómo está tu situación ahí en tu casa? Bueno, bien, bien, ahora van a venir gente amiga allá a repararlo. Ajá. No tenemos mayormente problema. Si no llamo a Defensa Civil y pido ayuda. No. Y podemos decir, Oscar, se te volaron las chapas. Sí, se me volaron las chapas. Bueno, lo importante, digo, es que estás bien y que, digamos, no causó ningún daño en tu vivienda más allá de la rotura del techo. No, 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 para nada, para nada. Yo no estaba, estaba, mi hijo menor, yo estaba, justo estaba en uno de los barrios recorriendo y tuve que ir para acá. Pero bueno, son cosas que pasan. Y respecto del otro techo, ¿sabes algo más sobre los damnificados? No, no, no porque se tomó contacto por el intermedio de bomberos, por el intermedio de policías, por el intermedio nuestro y ya vimos que la señora se ha ido a una casa vecina. fue justo en el medio de la tormenta grande. Qué bárbaro. Bueno, las condiciones han mejorado notablemente esta mañana, ¿no? Parece como que ayer no hubiese pasado absolutamente nada. No, vos fijate que en el parte anterior al cese de alerta, por lo menos como a las tres de la mañana, cuatro, decía que las condiciones climáticas iban a mejorar de oeste a norte, rápidamente, decía, y fue lo que sucedió. Fijate que tuvimos, pero tuvimos tres frentes, el primero, que fue el de lluvia, paró, después llegó el de viento, yo sabía cómo venía ese porque me había llamado la encargada de defensa civil de San Pedro y había hablado con la gente de Recifes y me decía cómo venía la tormenta. Sí. En San Pedro había visto, había visto un viento muy, había visto un poco viento, no el viento intenso como el que tuvimos acá. Y sí había llovido y bueno, y después tuvimos otro, ese fue el segundo frente grande y después ya cuando estaba mejorando, que parecía que mejoraba, que había mejorado llover, tuvimos un segundo, una segunda tormenta, una tercera parte de la tormenta grande que gracias a Dios cayó un poco de agua nada más porque si vos veías el plano de cómo estaba entrando era, lo que venía era bastante copioso, yo estaba hablando con Jorge Silva y le decía, le digo, espero que levante la tormenta porque viene grande, entonces nos mantuvimos en contacto porque él tenía a la gente trabajando desde en la calle. Claro. Pero bueno, fue bastante grande, fue bastante intensa y el mejoramiento que habían dado que iba a ser rápidamente es lo que se dio. Qué bárbaro. Bueno, Oscar, como siempre agradecerte por la gentileza, por supuesto que estamos aquí para lo que necesites, nos alegra por supuesto de que estés bien y bueno, que haya pasado todo esto en virtud de que lamentablemente estamos teniendo tormentas cada vez más fuertes, ¿no? Y sobre todo de tomar las precauciones necesarias, digo, a veces cuando uno con anticipación va anunciando respecto de las alertas que se emiten y demás a prestar mucha atención sobre todo para el resguardo y demás, ¿no? Sí, sí, esa es la función de las que como siempre hablamos con vos que tienen las alertas, prevenir a la población para que se prepare por una tormenta que puede venir. y hay que decir, como vos dijiste, hay que prestar la atención porque si uno toma todos los recaudos evitamos muchos problemas. Te dejo un abrazo, gracias por el contacto. No, por favor, a tu sorda.